¡SUSCRIBETE! ¡Buenísimas a todos, chicos y chicos! ¡Pero bueno, 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 bueno! ¡Saluditos a todos y a todas! ¿Dónde nos encontramos hoy? ¡Estamos en el Gigante de Tillo! ¡Je, je, je! ¡Buenos gracias a todos y a todas! Nos encontramos en Minitivis 2 ¡Ojo! Nuestra ciudad de miniatura La verdad que estos juegos me vician muchísimo Y nada, tenemos nuevo código En este nuevo juego Y vamos a ir a por él Pero, como siempre, lo primerísimo de todo Ya sabéis, pegarle vuestro poderoso Like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué tío? Pues para jugar juntitos en los directillos Y nada, estoy creando aquí un parque Otras casas más Unas fábricas por aquí Pero la verdad que esto crece muy lento ¡Je, je, je! Bueno gente, ¿dónde tenemos que ir a poner esos códigos? O ese código Porque pondremos más Pero solo tenemos uno Tenemos que ir al trofeo, ¿vale? Al trofeo en el lado derecho abajo Que os voy señalando Ahí está Le pinchamos ¡Perfecto! Y el código le ponemos aquí Donde pone Enter Code Así que vamos a ir a por él Y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! Bueno, y aquí tenemos El super mega Codigazo Beta Relays Pero Ojo con Relays Que es un 3 La E Je, je, je Así que la Beta La B en mayúsculas La R de Relays También en mayúsculas El 3 Luego le hace Je, 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 je Todo juntito Y ojo con este código Porque nos van a dar 250 gemazas Así que copiarlo bien Y le damos al Enter Que te quiero Enter Dame esas 250 gemas Ahí está, chicos Bueno, 250 gemas Ya sabéis que las gemas cuestan robust Le damos a confirmar Perfectísimo Ahí las tenemos Y nada, gente Este ha sido el super cómico De este pedazo de juego Que me encantan estos juegos Como siempre Nos despedimos Ya sabéis Pegarle vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros Y me queda mucha tarea Adiós Adiós Chao, chao Adiós 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 Comin Adiós